Gracias a todos los televidentes, nos encontramos dentro de las instalaciones de salud en el distrito de Jesús María y es que se ha dado a conocer durante la última semana con respecto a este aumento en casos específicamente en los adolescentes. Está, como lo mencionabas, entre 12 a 17 años. Esto en Lima y Callao. Estamos precisamente acompañados del jefe de la unidad de análisis de datos de salud, Dante Cerso, a quien le damos la bienvenida. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Estos casos, para detallar en cuánto se habrían incrementado, cuál es el porcentaje y si estamos hablando de casos graves o quizás casos leves. Buenos días. En la presente gestión del doctor Mario Carrapoma, presidente de salud, estamos comprometidos en monitorear de manera oportuna los indicadores de COVID. En ese sentido, lo que podemos indicar es que primero, a nivel país, se sigue registrando una tendencia descendente de casos por 27 semanas consecutivas y a nivel de Lima Metropolitana, vamos a poder observar que en Lima y Callao, a nivel de todos los grupos etarios, también se ha registrado una disminución de 2.600 casos a 2.596 casos. Sin embargo, si ya comenzamos a ver por grupo etario adolescentes, sí se registra un incremento comparando la semana del 10 al 16 de octubre versus la semana anterior. Entonces, se registraban 120 casos y aumentaron a 170 casos, lo cual significó un incremento de 50 casos más, que significa aún más del 40% de incremento. Si lo vemos por cada uno de los distritos, y vemos aquí en el mapa, vamos a poder observar que lo que se presenta de color rojo es los distritos donde ha habido un incremento de casos y como vemos, se focaliza en la parte central, no es decir, cercado de Lima, Jesús María, el INSE, toda esa parte del centro donde se está registrando más casos, ¿no? Callao, a ver, comenzamos a ver de color rojo, Miraflores, La Victoria, Lince, Breña, Pueblo Libre, Chaclacayo también que está por aquí, y bueno, eso es lo que se está observando. Ahora, ¿esto a qué podría deberse? Podría deberse, puede ser un dato veramente estadístico, en el sentido de que hay más adolescentes que están haciéndose las pruebas y eso origina un incremento de casos, pero igual, recordemos que ya está cerca las fiestas, dejará la vacación criolla, entonces deberíamos seguir teniendo el cuidado del caso. Si bien los casos, como hemos mencionado, siguen disminuyendo a nivel nacional, hay que tener presente también lo que sucede en otros países, y en otros países, a nivel mundial, los casos están aumentando. Los contagios están aumentando, e incluso en países vecinos como Chile, están aumentando también los casos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de que se presente un nuevo rebrote de casos, y hay que seguir con las medidas de bioseguridad. Estos casos presentados en Lima Metropolitana y Callao, ¿son casos graves? ¿Es para que el padre de familia esté atento a esta situación, o se tratarían de casos lejos? Bueno, siempre hay que estar atentos para evitar el contagio, porque si bien los adolescentes, en general, estos contagios no significan tantos síntomas graves, igual puede generar contagios a otras personas de su núcleo familiar. Entonces, la preocupación va de que pueda contagiar a otras personas. Si bien el proceso de vacunación ha avanzado de manera ordenada, ya más o menos se tiene, de cada 10 adultos mayores, prácticamente 8 ya están con las dos dosis, que era el mayor grupo de riesgo, igual se debe tener, seguir cuidado, porque, como le digo, hay que evitar un rebrote, ¿no? La vacunación también ha sido una herramienta fundamental dentro de todo este proceso. Hay estadística también que señala que los hospitalizados, por ejemplo, estas personas estarían o no estarían vacunadas, ¿en qué porcentaje? Bueno, lo que hemos visto, gracias a las cifras del ente rector, es que de cada 10 hospitalizados, cuando inicia el proceso de vacunación, 9 no estaban vacunados. Entonces, esa es una cifra bastante objetiva, y, por lo mismo, invitamos a que la población siga vacunándose. Además, me gustaría agregar que Salud también, además del tema de COVID, ya se está preparando para hacer un desembalse para la atención de diferentes enfermedades, como el Revaliatip, un desembalse eucológico, en el Almenara, un desembalse sobre traumatología, oftalmología, y en Saugal, un desembalse de los temas de salud bucodental. Todo esto, por indicación de nuestro presidente, el doctor Mario Carhuapoma. A nivel, ya a nivel nacional, ¿cuáles son las regiones en donde se estaría presentando mayores casos de COVID-19? Bueno, a nivel nacional, los casos, como lo hemos mencionado, siguen disminuyendo, donde se va a registrar una mayor cantidad de casos, está relacionado con la población también de esas regiones. Pero, si observamos las semanas que mencionamos, se tenían 5.300 casos, y luego se han registrado 5.458 casos, hay un incremento del 3%, y comienza a aumentar, a ver, aumentado en la libertad, aumentó en Puno, son algunos de los distritos donde se han registrado incremento de casos. Igual, el mensaje es seguir teniendo cuidado, las medidas de bioseguridad, no olvidarnos que el virus no se ha ido, no se va a ir, y como lo mencionamos, en otros países están comenzando a aumentar los casos, hay que reducir esa probabilidad en nuestro país, siguiendo las medidas de bioseguridad. Y, con el proceso de vacunación ordenado, ¿qué significa eso? Que no solamente una dosis, sino acudir a las dos dosis. Ahora, esta información es de hace aproximadamente dos semanas, pero todavía, pasado estas fiestas de Halloween, de la canción criolla, donde ya se ha advertido que no se deben realizar estas fiestas, podría haber un incremento, una nueva data, sobre todo. Sí, claro que sí, eso lo vamos a ver aproximadamente para la segunda o tercera semana, incluso de noviembre, cuál es el efecto de esta situación. Llamamos a la responsabilidad de la ciudadanía, evitar las aglomeraciones, y seguir siempre con el uso adecuado de la mascarilla, recordemos, el virus no se ha ido. Muchísimas gracias. Esta es la información que se está brindando, entonces, Patricia, a esta hora de la mañana, desde las instalaciones de salud. Entonces, continúa esta situación, la información que se ha compartido de los adolescentes, que estarían presentando contagios de la COVID-19, pero no es una información para que los padres de familia estén alarmándose, sino para que estén precavidos, sobre todo que ya vienen el fin de mes, y que ya se está anunciando que no se pueden realizar estas fiestas, hay que continuar con los protocolos de bioseguridad, y pues esta es la información que se está brindando desde este punto, a esta hora de la mañana.